Lo más poderoso que tiene nuestra gestión de fondos es la combinación inteligente entre el enfoque y la diversificación de diversos activos financieros. Enfoque significa que sólo nos concentramos en las mejores oportunidades que brindan los mercados globales. Diversificación, que cualquier debilidad ocasional de una estrategia es balanceada por las otras. Todo esto en el mercado, de una estricta disciplina que hace de nuestra operatoria un trading sostenible en el tiempo. Entonces, los resultados se construyen poco a poco por sí solos. Porque nuestro trading es completamente auditable y la credibilidad en la industria financiera lo es todo. Y es que en Kuanjang FX, nuestro objetivo es ayudarlo a consolidar sus metas personales y familiares, convirtiéndonos en protagonistas claves de su bienestar. Por ello trabajamos de la mano con un socio de primer nivel y líder internacionalmente, London Capital Group. Por esto y por muchas razones más. Somos la evolución en el trading. Somos Kuanjang FX. Somos Kuanjangизro. Somos Kuanχ pentbank. Somos Kuanjing. Somos Kuan flip���oidal. Somos Kuan Andy. Somos Kuan Clohstake. Somos K пригatamen. Somos Kuan geblwow scores mundial en el trading. Somos Kuan плюс municipios. Somos Kuan conditionedisbonos. Somos Kuan son Rivers Gracias.